Muy buenos días chicos, chicas. Quiero activar el sonido. Por ahí creo que está mejor, ¿no? ¿Me escuchan? Bien, 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 muy bien, gracias. A ver, vamos con nuestra asistencia. Bien, 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 bien. Y asistencia a la química orgánica paralelo a tres. Bien, jueves, penúltima clase de este día, de esta semana. Bien, hoy vemos químicos, industria textil, textil, acabado. Siempre el error de la base de datos. Y algún día nos enteraremos por qué se da el error en la base de datos. Y mis buenos amigos, ya están poniendo presentes. Según esta lista, tengo nueve presentes. Y aquí en el Teams tengo... Tengo diez presentes. ¿Qué pasó? Tenían prueba, tenían algo en este día. O todavía se devoró la clase anterior. Por favor. Salud. Caramba. A ver, nada mejor que unas lecciones para... Para despertarles. Vamos a ver. lecciones personales aquí estamos perfectos vamos muy bien a ver quién no tiene lección Nidia Eliana Vallas Manovandam sí, qué bueno si me escuchas bien, ¿verdad? sí ya, a ver hablamos de los agentes de encolado ¿verdad? seis no puedo ni pronunciarlo en inglés agentes de encolado ya, bien, muy bien y dentro de uno de esos hablamos del almidón como uno de los agentes de encolado bien cuéntame Nidia Eliana ¿qué te acuerdas de qué era el almidón? ¿qué propiedades tiene? ¿qué es lo que te recuerdas que hablamos la clase última, ¿no? a ver el almidón ¿sí me puede escuchar? sí, te escucho bien sí, sí, sí adelante desarrolla, desarrolla tu idea a ver que el almidón en sí era uno de los productos que se podía usar porque era o sea, tenía bajo precio y también era un buen tenía un buen efecto de encolado o sea, también teníamos sus derivados como el ácido fosfórico el ácido acético a ver, estoy creo que entendí que me dijiste que de los derivados del almidón está el ácido fosfórico y el ácido acético ¿eso me dijiste? sí sí ya ¿algo más? ¿qué te acuerdas? eh se usa frecuentemente en algodón puro y mezcla ajá, ajá también también tenemos éteres de almidón como el carboxymetil de almidón y el hidroxil 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 eso pero era dos tipos de hidroxil 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 sí químicamente hablando Nidia Eliana ¿qué es el almidón? desde el punto de vista químico ¿qué es el almidón? 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 o sea sería un agente de encolado o no sé cómo dice sí, bueno por ahí empezó todo ¿no? de que el almidón es un agente de encolado ya sí pero químicamente ¿qué es? eh es 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 ¿es un polímero? ¿es un qué? es un o sea el almidón en sí está compuesto por por o sea bien hasta ahí está bien Nidia Eliana fíjate me dijiste de que los derivados del almidón es del ácido fosórico y el ácido acético y eso no no está bueno ¿no? un poco complicado a partir de una molécula que tiene carbón hidrógeno y oxígeno y obtener una molécula que tiene fósforo por ejemplo ¿no? entonces no son que con el ácido fosórico y el ácido acético puedas formar ésteres que parten del almidón es una cosa totalmente distinta ¿de acuerdo? a la pregunta que te decía de qué es químicamente el almidón una buena respuesta hubiera sido que es un hidrato de carbono formado por básicamente glucosas ¿verdad? ya entonces no es una buena lección Nidia Eliana recomendaría que pues para futuras ocasiones tenemos todo el semestre para hacerlo pues te prepares y busques recuperar tu lección listo gracias vamos con Mercedes de Los Ángeles Márquez Granja ¿estás por aquí? Marcela de Los Ángeles Marcela de Los Ángeles no te veo en la lista bueno en la lista del aula virtual sí pero ah no pues no se he conectado todavía bueno le cuentan ¿no? que pues tuvo lección y no no asó Indira Sofía Ortega Arcos ¿estás presente? sí buenos días ya perfecto cuéntame por favor ¿qué recuerdas de la carboximetil celulosa? ya el carboximetil celulosa también es un agente de encolad ya ¿de dónde se lo obtiene? se lo obtiene de no recuerdo esto pero de la celulosa es un derivado de la celulosa ¿no? y de ahí venía ya de ahí venía mi segunda porque es carboximetil celulosa entonces el origen de la carboximetil celulosa es la celulosa como tal bien y ahí viene mi siguiente apúntalo ¿cierto? ¿qué es químicamente la celulosa? químicamente la celulosa tiene un enlace glucocídico sí ¿y por qué? ya correcto tu respuesta es correctísima ¿no es cierto? el OH transforma en un éter bien 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 o sea sí es un es un enlace glucocídico que es la formación de un MC tal y es cuando reacciona ¿no es cierto? el OH con el con el grupo carbonilo del azúcar y pues obtienes uno como ciclo vale muy bien ¿qué más te acuerdas de la carboximetil celulosa? vas por buen camino ya que su permítanme un segundito chicos que está llamando desde la de la universidad que les voy a contar porque permítanme un doctor ¿cómo estás? muy buenos días ¿qué más te acuerdas? ¿qué más me lo den? no John ¿qué más te acuerdas? ¿qué más te acuerdas? ¿qué más te acuerdas? Gracias. 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 No tengo dolor de cabeza. No he hecho fiebre. La tos del fumador que siempre me acompaña. No estoy cansado. No tengo dolor de cuerpo. No tengo nada. Pero yo les digo. Ayer me llegó el resultado de la prueba. Está la PCR y está positivo para COVID. Entonces, claro, imagínate la revolución en todo lado, ¿no? Y claro, hay que comunicar a la universidad. Hablé con el médico ocupacional de la central. Tengo que enviar una carta al decano. Bueno, etcétera, 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 ¿no? Y claro, justamente estaba esperando esa llamada, ¿no? Y justo fue la que realicé en este instante. Así que primero, mil disculpas por haberles cortado la clase. Igual a la compañera Indira Sofía, ¿verdad? Que estaba dándome la lección que no pudimos continuar. Ya, eso es todo, muchachos. Pero ya esto de la experiencia del COVID. Y bueno, vamos viendo cómo van saliendo las cosas. Pues ya les iré contando, ¿no? A ver cómo van las cosas. Por lo pronto me siento bien. Puede ser que sea un asintomático total, de acuerdo a los médicos. ¿Verdad? Y ya lo tenemos. Eso. Ya. A ver, ¿en qué estamos? Ah, lecciones. No más lecciones por hoy. Vamos a la presentación. La presentación. ¿Dónde estás? Aquí. Ya grabé. Ya grabé. Sí. Esto ya está listo. Perfecto. Lo que me acompaña es esta torre, te digo, del fumón, pero... Veamos. A ver. Vamos por acá. La presentación la tenemos aquí. La tenemos a mano. Muy bien. Ah, sí se puede ver, ¿no? Bueno, supongo que sí. Supongo que sí, porque no me protestan, no me dicen nada. Pantalla compartida, pero no me gusta esa comunicación que sale ahí. Me parece horrible. No me desdicen nada a ustedes. No me desdicen nada a ustedes. Vamos. Vamos acá. Vamos. Vamos acá. Ah. Cuarta idea poderosa. ¿De acuerdo? Químicos para el pretratamiento de las fibras, del material que tú vas a teñir, lo que estás fabricando, qué sé yo, pretratamiento de las fibras en la industria textil. ¿Vale? Ya tenemos los agentes de encolado, que esto es básicamente para hacer hilos, ¿no? Hilos, 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 hilos. Esos de la gente, los famosos agentes de encolado. Ahora, químicos para el pretratamiento. Entonces, lo primero que sí te puede venir a la cabeza es decir, a ver, profe, ¿por qué necesitamos preparar la tela? Preparar el material, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que está involucrado ahí para que nosotros necesitemos, pues, ponerle un químico a la tela, ¿no? Ya hemos visto que este hilos de textil es muy extensiva en químicos. Es decir, necesita químicos, aunque le metas químicos sin miedo, ¿no? Y, pues, como te dice la presentación, cuatro grandes puntos en los cuales necesitas tú preparar el material textil. Uno, para el teñido, ¿no es cierto? Para que se fije bien ese colorante, ¿no es cierto? Que no se te despinte en la primera lavada, para el estampado, para el aclarado óptico o para el acabado, para el fin. ¿De acuerdo? Para esos cuatro, para esos cuatro posibles caminos, ¿vale? Del material textil. Y claro, igual que ya habíamos hablado en las maquinitas para el teñido, lo recordarán ustedes. Pues, ¿cómo se hace esto del tratamiento, no es cierto? Es continuo y discontinuo. Cuando hablas en continuo, la escala del tiempo son segundos, metros de tela o metros de hilo por segundo, ¿verdad? Y cuando hablas del discontinuo, el tiempo se lo mide en minutos, recordarás esto de la cinética del teñido. Y, pues, se habla por los desbocargas. O sea, cuánta carga de tela pusimos por dentro y puede ser tranquilamente medido en kilogramos, ¿vale? Ya, me gustan mucho las tablas que les voy colocando aquí, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, esta tabla que les he puesto acá, te da una idea de cuál es la fibra que tú tienes, ¿no es cierto? Por ejemplo, para lo que es algodón, para lo que es poliéster, algodón, para lo que es lana, para lo que son fibras sintéticas, ¿no es cierto? Más o menos, ¿cuáles son los procesos que tú debes tener presente para poder, para estas telas? Entonces, fíjate, para lo que es el algodón, te dice, ven, échale, no es cierto, para lo que es algodón, poliéster, poliéster, algodón, piensa en todos estos procesos, ¿no? Piensa en todos estos procesos y en cada uno de estos procesos, tú le puedes, tú le puedes, como es esto, meter un químico al respecto, ¿vale? Y en todos y cada uno de estos procesos, tú le puedes meter un químico. El sizing, que es el encolado, ¿verdad? Y fíjate, estos dos de aquí son interesantes. De sizing oxidativo o de sizing enzimático, o sea, quitarle el encolado. Ya cuando oculte por su función, como habíamos visto, había que sacarlo. Y caminos para hacerlo. Puede ser oxidativo, o sea, reacción química sobre el agente del encolado, o enzimático, que hayan enzimas que degraden ese agente enzimático, ¿no es cierto? Fíjate, extracción alcalina, tienes desmineralización. Esto es muy interesante, recordarás que cuando hablamos de los minerales, uno de, bueno, de los, sí, de estos componentes con carga, pensemoslo así, minerales, ¿verdad? Habíamos hablado de la dureza del agua. ¿Te acuerdas que te decía, el agua tiene que ser blanda? ¿Qué es la dureza? Les preguntaba incluso en alguna lección, me decían, profe, la dureza es carbonato de calcio, carbonato de magnesio. ¡Ah! Carbonato es carga negativa, magnesio, calcio son cargas positivas, ¿no es cierto? Entonces, esa desmineralización ayuda, como ejemplo, ¿no? Tienes blanqueamiento, mira, blanqueamiento, y puedes utilizar el peróxido de hidrógeno, la famosa agua oxigenada, el hipoclorito de sodio, el clorito de sodio. Fíjate, blanqueamiento con clorito de sodio. Este clorito de sodio que tú ves aquí es uno de los ingredientes para hacer esa solución, y se puso en una pandemia, ese famoso dióxido de cloro, cuando es utilizado para blanquear fibras, en la industria textil. Entonces, claro, uno se entera de química y solo une las ideas. O sea, ¿cómo vas a utilizar en tino, cierto? En tomarte o inyectarte un químico que es utilizado en la industria textil para hacer blanqueo de las fibras? O sea, fíjate cómo... Pero claro, esto muy poca gente lo sabe, ¿no? Tienes blanqueamiento con agentes reductores, reacción química, tratamientos con sosa caústica y la mercerización. Yo ahora mismo no me acuerdo qué es esto de la mercerización. A ver, espera. Cuando uno tiene dudas, hay que hacer consultas. ¿No es cierto? Mercerización. Ahora mismo no me acuerdo qué es la mercerización. Es el tratamiento para ir los tejidos de algodón y cáñamo que les otorga un acabado brillante. Los tejidos y los dos serían algodón muy mercerizado. Ah, para que te quede bonito, ¿no? Que les otorga un acabado brillante. Ah, para que estés nerviosito. Ah, está bonito eso. Vale, perfecto. Esta es la mercerización. Uy, pero ¿dónde está mi... Mi, 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 mi? Ay, caramba, es que complicar esto. Ya. Y así tienes, fíjate, para lo que es la lana tienes todo esto, ¿no? Para las fibras sintéticas tienes todo esto de acá, ¿no? Perfecto. Entonces, a entender una cosa, chicos. Los procesos de acabado, de pretratamiento de la tela, ¿no es cierto? Porque no es acabado. El acabado es uno de los tratamientos que se le da a la parte textil, pues depende muchísimo de la fibra. ¿De acuerdo? Depende muchísimo de la fibra. Y como tú ves, hay químicos para todos. Por eso te decía antes, la industria textil es intensiva en químicos. ¿Vale? Entonces, a ponernos a estudiar todos y cada uno de los químicos, pues ya nos faltaría la vida entera, muchachos, para poder hacerlo. Más aún viendo que en la industria textil, lo que en la una le llaman A, en la otra le llaman B, siendo químicamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, vas a ver la presentación, nos vamos a centrar un poquito más de las máquinas, y pues se les dirá nombres en términos generales. La información completa de estos químicos los tienen en los documentos que están en la aula virtual, en el ULMAN. ¿Vale? Porque dicen, oye, profe, qué interesante esta clase. Quiero profundizar más. Está en el ULMAN, ¿no? Todos esos documentos que les comparto. Bien. Entonces, fíjate. Fíjate aquí, por ejemplo. Esto te da una idea, ¿no es cierto? De los tipos de maquinitas por los cuales va pasando el material, el textil, y sobre estos, ¿no es cierto?, lo que te permite ir agregando, dosificando cada uno de los químicos. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, fíjate. Va a depender de la distribución interna. Por eso me gusta mucho la imagen, ¿no es cierto? Fíjate que haga esto, que aquí esté como desordenado y que salga una casa en forma de U, o una combinación de streamer. Fíjate. Pasa por los rodillos, y después baja como a una tina y sale, o simplemente por un rodillo, sale por una tina y sale. Toda disposición física del equipo. O sea, profe, ¿por qué tiene rodillos? Bueno, la idea es tener más metros de tela, o más kilogramos de tela en un espacio lo más corto posible, ¿no? Pero, a lo que iba, toda disposición del equipo. Es decir, ¿qué equipo es mejor? Capaz que todos terminan haciendo lo mismo, ¿de acuerdo? En el proceso. Pero la configuración del equipo está atada al tiempo. ¿Cuánto? Fíjate. Y es una de las cosas que aquí me llama mucho la atención, por eso les puse esta imagen, ¿no? ¿Cuánto tiempo se demora en hacer el pretratamiento? Imagínate que el pretratamiento es del blanqueo, o que el pretratamiento es quitarle a la gente del encolado que se puso antes. ¿Vale? Es igual. Porque es otro químico que entra ahí en contacto con tu fibra. Entonces, toda disposición del equipo en sí, ¿no es cierto?, va a estar atada al factor del tiempo. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo tarda en realizarse ese proceso? ¿Sí? No vemos si es bueno o malo, sino que el proceso se realiza. Pensemos de que todas las disposiciones de los equipos, el proceso se va a realizar, ¿de acuerdo? Y va a ser efectivo. O sea, no pongamos como criterio de selección, ¿no es cierto?, que es más efectivo el tubo U que la combinación con el steamer. No le pongamos así, porque ya digamos que todos cumplen con su misión. O sea, la parte técnica está perfecta. Luego, otros criterios de decisión para ti. Tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda esa máquina en realizar el proceso? ¿No? Es decir, ¿cuántos metros de tela puede procesar por día, por minuto, por segundo, cuántos kilos de material, bueno, etcétera, ¿de acuerdo? Y un tercero es la cantidad de energía que consume esa máquina para poder realizar su trabajo. ¿De acuerdo? Porque, claro, viendo esto de aquí, ¿no es cierto? Imagínate que este steamer, este steamer de rollos, pues dices uno o dos minutos, pucha, profe, está buenazo, ¿no es cierto? Pero imagínate que esta de aquí te consume diez veces más de energía que la que se demora treinta minutos o diez minutos. Entonces tú, si es que te llegas, si es que necesitas tomar una decisión de la máquina, ya te digo, y creo que te lo dije en alguna otra clase también, echa de cabeza a las distintas, las distintas, como es esto, posibilidades que hay en lo que es consumo de energía, en lo que es tiempo y etcétera, ¿no? Y de ahí pasas como quinto o sexto punto del precio. ¿De acuerdo? Nunca se toma decisiones solo basado en el precio. Jamás. Hay nada en la vida, chicos. Nada en la vida. ¿Sí? Nunca se toma decisiones solo basado en el precio. Ay, es que esto vale diez dólares. Y no, pues no puedo, y ya está. Y no. Si no, siempre hay que tratar de buscar más puntos de criterio para poder llegar a una decisión. Bien, entonces esto es lo que les quería decir con la, con la, con la, con la, con esa imagen. Fíjate aquí, les he puesto dos configuraciones diferentes de una, de una, de líneas de, de producción de una parte textil. Fíjate aquí, tienes el sizing, que es el encolado. Luego viene el proceso de impregnación. ¿Qué impregnas, profe? No, pues puedes impregnar el colorante tranquilamente, o el blanqueador, qué sé yo, o el estampado. Así es que esto es una tela, ¿no? Y luego, pues va a dar proceso de lavado. Tratar de sacar los químicos para que te quede lo más limpio posible, sea tu hilo, sea tu tela, ¿no? Fíjate aquí tienes la otra impregnación, el steaming, donde pues puedes dosificar, calentar, qué sé yo, mover, no es cierto, y luego vienen procesos de lavado, pero si ves que son distintas tinas, distintas tinas de lavado. Entonces puedes tener aquí el ácido, la base, el blanqueador, el agua, etcétera, 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 ¿no? Entonces tú me dirás, a ver, profe, un ratito, pero ¿y esto cuál es el mejor? ¿Cuál es el que más funciona? Pues puedo decirte que los dos pueden ser igual de efectivos, porque al final te está dando la tela que tú quieras, o el hilo que tú quieres, ¿no? Ese es uno de los objetivos, obtener la cantidad que tú estás buscando, en el tiempo que tú estás buscando, y súmale a esto, que gaste la menor cantidad de energía posible, que sea energéticamente bueno el proceso, ¿verdad? Y que el impacto con el medio ambiente, por las descargas líquidas, de sonido y de temperatura, que el año que tienes en esta industria, sea lo más amigable posible, ¿de acuerdo? En esos criterios que te menciono, es donde tú vas a sacar la conclusión, decir, este proceso está bueno, me quedo con este, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aquí maquinitas de pretratamiento, y aquí pues fíjate, de esto vas a encontrar por todo lado, es decir, ¿cómo se llama el producto? ¿Quién te lo fabrica? ¿No es cierto? ¿Y cuáles son los usos? ¿No? ¿Y cuáles son los usos? Y pues las sustancias activas que esto tiene. Entonces, fíjate, por ejemplo, el químico, el Beisol B260, muchas veces, ya te digo en la industria, te manejan los químicos por nombres comerciales. ¿No es cierto? Y esto es, fíjate, el que lo produce el CHT, y esto es el 16 en enzimático, o sea, quitarle el encolado de manera enzimática, pero el producto es de Amilasa. Pero, fíjate, un pie más abajito, ¿no es cierto? La Hedge, esto es de Alemania, te vende lo mismo, Amilasa, pero le llama Biolase, TS. Y como te digo, siempre quédate con esta idea, en la industria, te dicen, por los nombres comerciales, ¿dónde está el Biolase? Ya pusiste el Beisol, y dices, chuta, ¿qué es esto? Y, claro, vienen las burlas, ah, no, vos eres ingeniero, recién graduadito, no, que estás crudito, ¿qué te vas a enterar? No, pero si me das una idea, ah, esta es una milasa, ah, es una enzima, chévere, bacán, ahora sintiendo, de qué se trata, y entiendo qué es lo que hace. No estaría bien que en la universidad te enseñemos los nombres comerciales de todos los químicos, ¿para qué? Pero sí lo que hace cada uno, ¿no? Y esto de las enzimas, lo vas a aprender en la siguiente asignatura, a la química orgánica, que es bioquímica. Entonces, la ciencia. Mira, químicos para lo que es extracción alcalina, y es la misma cosa, ¿no? el nombre comercial, quien lo factura, ¿no es cierto? Y pues, la composición. Nunca vas a tener una composición exacta, porque, o vas a saber máximo la concentración del producto activo, porque las empresas se guardan muchos, es el celo, no sé, es decir, este es mi, 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 ¿cómo es esto? Mi, mi fórmula secreta de mi producto químico. Entonces, claro, te aparecen mezclas de, em, agentes tensoactivos, aniónicos y no iónicos. ¿Qué tontería es eso, no? Ya llegaremos en química orgánica, a ver qué es un agente tensoactivo surfactante, ¿no? O por ejemplo, aquí te pone, em, éter, em, sulfar, el, es un, oxidae, éter sulfate, sulfatado. Es un éter, óxido, éter, de sulfato, o sea, alquil fenol, etoxilado, y solvente. Alquil fenol, puedo entender el tema del fenol, el alquil no me dice cuál es, no es cierto, será uno de uno, dos, tres, cuatro, diez carbonos, no tengo ni idea. Etoxilado, esto sí son dos carbonos, con un solvente, pucha, qué solvente será, eso solo lo sabe el fabricante, ¿no? Y así tienes todo esto, ¿no? Entonces, es aquí cuando, en tu vida profesional, vas a tener que echar muchísimo, de todo lo que aprendiste en química general, uno, química general, dos, química orgánica, uno, química orgánica, dos, bioquímica, ¿sí? Mucho, 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 para que no te coman al cuento, ¿de acuerdo? Para que no tengas la necesidad imperiosa, de ir, ¿cómo es esto? Corriendo a la Wikipedia, o al Google, decir, ¿qué es esto? Es que, no, si no, a ver, veamos, leamos los nombres, y tratemos de asociarlo con esas moléculas que yo las conozco, ¿no? Ojo, no eres químico puro, te estás formando para ingeniero químico, pero, necesitas tener esas bases de química, ¿vale? Aquí mira, químicos para extracción alcalina, aquí te he puesto químicos para el blanqueo, que la lista es increíble, ¿no es cierto? Proteínas con ácidos grasos condensados, mira, mixtura, mezcla, ¿no es cierto? De agentes de complejos, ¿qué será? Eso, solo el fabricante, ¿no? polifosfonatos, hidroxicarboxiácidos, ácidos carboxílicos hidroxilados con agentes tensoactivos, escucha, y los agentes tensoactivos no tienes ni idea, es un monstruo también de cosas, ya vas a ver más adelante, ¿no? Y así, ¿vale? Y esto es para blanqueo, ¿sí? Lo que en esta primera diapositiva les pusimos así, fíjate, acuérdate de esto, mira, aquí tendrás que hacer blanqueo, si es que estás haciendo algodón o mezclas de algodón poliéster, y si tendrás que hacer blanqueo, ¿no es cierto? Pues ya, imagínate, llegas acá, y agentes de blanqueo, puta madre, ¿cuál me busco aquí? ¿Cuál es bueno? ¿No es cierto? Para lo cual, tendrás tu laboratorio, y tendrás que hacer ahí las pruebas, si vas a cambiar de químico, si con el químico anterior se lograba un blanqueo, en 10 minutos o en 20 minutos, veamos cuánto blanqueo llega, con este nuevo químico que me están dando, o que me quieren vender, o que me dicen para cambiar en la línea del proceso, ¿no? Vale, químicos para el blanqueo, ¿qué más tengo por acá? Tengo para blanqueo de lana, que son específicos también, ¿sí? Aquí están los fabricantes, mira, aquí dices combinación de agentes de reducción activos, de agentes reductores activos, puta madre, ¿cuál serán los agentes reductores? No te lo va a decir el fabricante, pero tienes una idea del mecanismo de funcionamiento, ¿no? Esto es súper importante, chicos, súper, súper, súper importante. Bien, como ya has visto, lista de químicos, vamos, tenemos para dar y regalar, obvio, o sea, tienes lista de químicos sin miedo, ¿verdad? para todos y cada uno de los procesos de pretratamiento que tienes que hacer, ¿sí? Como viste en los grafiquitos anteriores, pues, tuviste varias disposiciones de equipos, de los cuales tienes tiras de lavado, etcétera, que pones el químico, sacas el químico, hasta que te quede linda la tela, ¿no es cierto? Para poder hacer camisas, o lo que tú consideres. Bien, perfecto, hasta ahí, genial. Pero, ¿y el ambiente? Acuérdate que todas las aguas deben pasar primero por la planta de tratamiento de los residuos de la industria, de la industria de textil, y, pues, esa planta de tratamiento se debe encargar, ¿no es cierto?, de enviar el agua, pues, dentro de límites, para que puedan ser descargados. Esta regulación que tú ves aquí, ¿no es cierto?, me parece que es regulación alemana o regulación americana. En el Ecuador, nosotros aquí, ¿no es cierto?, ¡pum!, dice, ¿dónde encuentras la regulación? En algo llamado el Tulsma, ¿sí?, que lo escribo por aquí, pero este, ah, Tulsma, Tulsma, ¿de acuerdo? Busquémosle, aquí en el buscador, verás, Tulsma, Tulsma, ¿no es cierto?, libro unificado de legislación secundaria, mira, de legislación secundaria, de medio ambiente, de medio ambiente, ¿no? Aquí está el Tulsma, siempre hay que buscar, esta es la edición del 2017, Estado reformado, ¿no? Bueno, y aquí está, en este Tulsma, ¿no es cierto?, para esto tienes una materia enterita, que es de impacto ambiental, que ya la recibirás al final, ¿no es cierto?, pero ya vale, vale la pena que lo conozcas, ¿no? Aquí está todo, todo lo que para nosotros, el Ecuador, y hay varios libros, ¿no?, dependiendo del tipo de la industria, veamos si tenemos suerte, nos encontramos por ahí, límites de descarga, pero ve, ya aquí está todo, obligaciones, transportista, deberá llegar, hoja de seguridad, ¿sí? Aquí está todo lo que es para el ambiente, para nosotros del Ecuador, ¿de acuerdo? Y el ente regulador de todo esto, es el Ministerio del Ambiente, recurso agua, veamos que pone aquí, exposición, ¡puf!, bueno, que es el Tulsma, mira, código de regulador de todo el ambiente, pues ya, entonces, estos límites de descarga, a lo que voy, tienes que cumplir, ¿no es cierto?, aquí en el Ecuador, en ese, en el ECU, tenemos el Tulsma, y esto, tú como ingeniero de procesos, tienes que estar pendiente de no enviar, fíjate, estas son regulaciones, creo que son alemanas, o creo que son americanas, máximo estas cantidades, ¿no?, mira, de cromo 6, máximo 0,5 miligramos por litro, ¿no?, mira el COD, aquí está el COD, recuerdas que hablábamos de los agentes de encolado del famoso COD, y les contaba que era esto de la, ok, demanda química de oxígeno en la descarga, mira, este te pide que sean 160, como máximo, ¿no es cierto?, me parece que aquí estábamos con 200, aquí en Quito, eso no, eso sí les estoy hablando de memoria, porque eso sí no, ya estoy entrando en camino de otra, en campo de otra asignatura, más o menos, según esta legislación, es 160 miligramos por litro de demanda química de oxígeno, acá tienes el DBO, mira, el DBO 5, ¿sí?, así como tienes demanda química de oxígeno, también tienes demanda biológica de oxígeno, el DBO, ¿sí?, Biological Oxygen Demand, y este número 5, ¿no es cierto?, es el número de días en los cuales tienes que hacer el ensayo, ¿no?, o sea, ¿cuánta necesidad de oxígeno tienen los microorganismos para degradar esa materia que está suspendida en el agua en 5 días, ¿de acuerdo?, para hacer DBO necesitas hacer cultivo, es decir, necesitas estar en el laboratorio, el DQO, el COP, se puede calcular, se puede estimar, mientras que el DBO necesitas que los bichos se corrañen, y de ahí salen los cálculos para esto, ¿no?, mira, y aquí tienes, ¿no?, todos estos, los volátiles, los agentes como el cloro, etc., ¿no?, ¿cierto?, Máximo, y esto tienes que estar súper pendiente, súper, súper pendiente tú, y ojo, en la parte de producción, no solo eres, no solo es el responsable de la planta de tratamiento, el que debe ver qué es lo que hace, sino también es un trabajo combinado entre la persona de la planta de tratamiento, con las personas de producción, con las personas de ventas, con la gente de laboratorio, etc., etc., o sea, es todo un engranaje que está ahí, si llegas, ¿no?, cierto?, a la industria textil, en algún momento, ¿no?, cierto?, podrán estar en cualquiera de esas secciones, en la parte analítica, vas a recibir materias como química instrumental, química analítica como tal, más las cuatro químicas, la general 1, general 2, orgánica 1, orgánica 2, que te permitirá estar en el laboratorio, chuta, para estar en planta de producción, o en planta de tratamientos de aguas, todas las operaciones unitarias, los cálculos básicos 1 y 2, o sea, toda la formación, toda la formación que tú recibes, ¿no?, entonces, ándate ya con estas ideas, ¿no?, cierto?, de uso racional de energía, tratar de minimizar en lo mismo, o sea, una actividad productiva, para que no tenga impacto sobre el medio ambiente, no existe, toda actividad productiva va a tener un impacto sobre el medio ambiente, va a tener, no hay como, no hay como ponernos una, una venda encima, ¿no?, va a tener, la idea es que tratar de minimizarlo, tratar de compensarlo, ¿no?, cierto?, tratar de, de no solo destruir, sino también después de regenerar, ¿no?, vale, y así como tienes químicos, para el pretratamiento, ¿cómo empezó todo esto?, químicos para, auxiliares para el teñido, ¿no?, entonces, en estos químicos, ¿no?, cierto?, primero, tienes grupos que es muy, o sea, es tremendo, porque tienes tensoactivos, dirás, profe, ¿qué es esto de los tensoactivos?, chaval, pues son sustancias bipolares, son sustancias que, las que te forman espuma, las que tienen detergencia, la capacidad de detergencia, la capacidad de disolver las grasas, de esas detergencias, más o menos, disolver grasas de las figas y sacarlas fuera, lo vamos a estudiar, así que por eso no, no te profundizo mucho, ¿no?, polímeros solubles en el agua, nuestra siguiente unidad es polímeros, oligopolímeros, dispersión de polímeros, fíjate, y agentes de solubilidad, compuestos inorgánicos, entonces, es súper variado, súper variado, todo lo que tú vas a utilizarle para, apoyar en el teñido de la fibra, ¿no?, que es donde todo empezó, ¿sí?, entonces, un protector de colorante va a ser un químico, ¿no?, cierto?, que evite que cambie, la forma en que se une el químico a la fibra, ¿de acuerdo?, que puede ser o no con reacción química, puede ser o no a través de un metal que le sirve de ligante, ¿no es cierto?, que son los mordientes, ¿sí?, y pues, y que no se te adhieran otras sustancias al color, y que eso te cambie la longitud de onda que se emite, ¿no?, si es que hay reacción química puede haber cambios en los ausócromos o en los cromóforos de los, más en los ausócromos antes que en los cromóforos, ¿no?, cromóforos muy fuertes, de los grupos químicos de tu colorante, entonces, imagínate lo que sería que vos compras un colorante, que le ves azul oscurito, ¿no?, ¿cierto?, pero por esos trabajos con los agentes en colado, no sé, pero tratamiento blanqueo, bla, bla, y que existe reacción química, sobre el colorante, y te cambia en algo el ausócromo, y que ya no te da el azul bonito que tú querías, y no te da un azul más obteniendo el morado, mal, pues, entonces, para eso vienen todos estos químicos, ¿no?, entonces, fíjate, por ejemplo, mira, este Intratex, que es hecho por Cropton y Nobles, dice, previene la reducción cuando haces hervir, ¿no?, ¿cierto?, cuando, cuando, tinturas, y cuando estás imprimiendo, eso es lo que haces, acuérdate que la industria textil es a alta temperatura, según lo que tenemos también en unas cuantas clases de atrás, que teníamos sobre los 100 grados, centígrados, por varios tiempos la tela, entonces, eso tiene que ver, ¿no?, protectores para el color, acá tengo otro, ¿no?, siento que son agentes humectantes y desairadores para teñir, agentes humectantes, chuta, ¿qué es esto del agente humectante, profe?, ¿de dónde sacas esas palabras?, pensé que solo el agente de humectación era para la piel, no, no, acuérdate que la cinética del teñido, había primero la difusión del colorante, y luego venía la absorción del mismo en la fibra, ¿de acuerdo?, entonces un agente humectante va a ser un agente que te reduce tensión superficial del agua, y al reducir la tensión superficial del agua, va a permitir que se impregne mejor, ¿no?, es cierto, que moje más, ¿de acuerdo?, que moje más, ¿en qué materia ven ustedes tensión superficial?, creo que en físicoquímica 1, o, ah, no, aquí también en orgánica, en orgánica, cuando hablamos de tensoactivos hablamos de tensión superficial, entonces, al reducir tensión superficial de un líquido, tú permites de que el líquido moja más, ¿de acuerdo?, no forma esferas, sino forma películas, las gotas de un líquido son esferas, eso es del efecto de la tensión superficial, mientras más alta es la tensión superficial, las esferas son más perfectas, el ejemplo de esto clarísimo es del aluminio, que es del metal líquido, una gota de aluminio es una esfera perfecta, alta tensión superficial, mientras que una gota de agua, pues ya está, mira, como deformada, ¿no?, si vos le bajas la tensión superficial con un agente, ¿no es cierto?, eso te va a mojar más, porque ya no se hace esferas, sino se hace película, y te moja por completo, ¿no?, y desaereadores, acuérdate de que tienes, en la cinética del teñido, tienes la difusión del colorante, y luego tienes la absorción del mismo sobre la fibra, ¿no?, y si es que tienes aire atrapado entre las fibras del proceso de absorción, se puede ver interrumpido, se puede ver interrumpido, y te pueden quedar zonas interrumpidas, entonces le pones el agente resaereador, ¿no es cierto?, y pues le ayudas a que no te quede aire atrapado en los hilos de tu tela, ¿no?, mira, pero es que, fuchamos, ácido, ésteres del ácido fosfórico, y emulsificantes, ¿no es cierto?, acá tienes otro agente de disegresión, alcoholes grasos, ¿no es cierto?, y éter sulfato, tú dices, pero ¿y eso cómo llegan a esa, cómo llegan a esa, a esa conclusión de que esto funciona?, eso es de laboratorio, es decir, mira, hagamos una mezcla de esto, y pues veamos cómo le logramos quitar el, que la concentración de oxígeno disuelto, pues sea menor, ¿no?, y ahí está el secreto de las industrias que te venden, que te venden los químicos, mira, dispersantes y estabilizadores de colores, dispersantes y las, y estabilizadores de colores, de la tabla no hablemos mucho, ¿no?, porque esto ya, fíjate, ya tienes, es que esto es un mundo entero, ¿no?, pero bueno, distribución del tamaño de partículas de las dispersiones de colorantes, acuérdate que tienes el colorante que es soluble, y cuando es pigmento es que es insoluble en el vehículo, pero también eso se puede llevar a las fibras, porque le... permíteme, permíteme un segundito, que con esto de positivo la gente está toda, toda nerviosa, hermanita, ¿cómo estás?, estoy en clase, cuéntame. Gracias. 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 Muchachos, no hay disculpas. Les digo esto que les conté hace un ratito. Pues ya la gente está muy preocupada, ¿no? La familia y tal cosa, en fin. A ver, ¿en qué estábamos? Distribución del tamaño de partículas a dispersiones de colorantes. Si logras tener una buena dispersión, lo cierto, vas a tener más uniformidad en el color. Propiedades filtrantes de las dispersiones de colorantes. Aumento de la insolubilidad de los colorantes para que sean más solubles y, por tanto, se difunden mejor y se absorben mejor sobre la fibra. Efecto antifloculante sobre acumulaciones de tintes insolubles de impureza para que no se formen flocos. Acuérdate de que si no está disuelto, es pigmento, ¿verdad? Y si no está disuelto, pues lo debes tener en suspensión. Y eso tiende por la electricidad a formar flóculos y coágulos, ¿de acuerdo? Flóculos y coágulos. Que son los primeros flocs, cuando se van reuniendo las moléculas, ¿no es cierto? Y se empieza a formar algo turbio. Muchos de esos flocs hacen un coágulo y eso ya se sedimenta. Déjame ver en dónde, en qué ejemplo podrías tener esto. De la vida cotidiana, de la formación de flóculos, coágulos y el sedimento. Cuando te haces un jugo de mora, bueno, sí, o un jugo de maracuyá podría ser eso, ¿no es cierto? Al inicio está todo junto y mezclado, ¿no es cierto? Pero si le dejas de agitar al jugo, a los debes de haber visto en la jarra, se empieza a separar, ¿no es cierto? Y cuando se empiezan, porque están todas las partículas o las que son insolubles, ¿no es cierto? En el agua están ahí todas juntas y parece que es uniforme. Pero va pasando el tiempo y se van separando. Van cayendo en el peso, ¿de acuerdo? Entonces, primero se forman los flocs, luego se forman los coágulos y luego caen todas las jarras de los jugos, ¿no? Entonces, el efecto multifloculante es evitar que se formen floculos, que se formen coágulos, ¿verdad? Es de los tintes insolubles. Eso. Porque así lo vas a tener siempre, digamos, bien repartido en tu agua, en tu líquido, y vas a poder, pues, tener resultados homogéneos en la tela, ¿no? Capacidad de expresión del carbonato de calcio, pruebas de rendimiento de uso, por ejemplo, pruebas de teñido de laboratorios o pruebas de flujo. Las pruebas de flujo es cuando estimes los equipos continuos, ¿no? Y ya está. Y aquí tienes todos estos químicos que ya te digo, todos hacen lo mismo. Depende de la fibra que estés pintando, de la experiencia previa que han tenido en la industria textil, pues, para poder decir cuál funciona bien, cuál te funciona mal. ¿Vale? Eso, chicos. Y ya te digo, con esto llegamos al final de la presentación. ¿Sí? Al final de la presentación. Y con esto ya lo tenemos en esta parte. Es por eso que mañana viene y le hacemos otro par de virtual. Es por eso que les decía con ustedes químico-organicados del 17 de enero, 7 de la mañana, ya la lección cita aquí, ya está. Eso, ¿no? De esta primera unidad. Y ya con eso le damos por terminada a esta primera unidad. Aparecerán preguntas de esto en el examen final, evidentemente, ¿no? Pero ahora solo va de esta primera unidad. Desde lo que es teoría de color, las cuatro primeras presentaciones. Y la teoría esta de repulsión de los electrones de la capa de valencia y todo el tema. Bien. Mentímente. Mentímente, por si acaso tenían preguntas. Mentímente, ¿no? ¿No? Mentímente, por si acaso tenían preguntas. Mentímente, por si acaso tenían preguntas. ¿Cuál es la sanción más severa que le pueden dar a una fábrica que votan? O sea, más desperdicios de lo permitido. De lo que entiendo, tienes la clausura de la actividad económica. Y, pues, recuerda que desde la constitución del 2008, ¿no es cierto?, se le otorga también derechos a la naturaleza aquí en el Ecuador. ¿Sí? Y, dependiendo, no estoy seguro en esta parte si es que para el representante legal de la empresa también tienes acciones civiles y penales. Las acciones civiles son las instituciones económicas, básicamente, y las penales son privación de libertad. En esta parte, ¿no es cierto?, 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 en que tienes la clausura de la actividad. O sea, te cierran la empresa y, pues, es lo que tengo claro, el cierre de las actividades productivas. Pero, lo que no tengo claro es que a los representantes legales les caen sanciones civiles y o sanciones penales. De esta parte no tengo claro. Pero gracias, Indira, por tu pregunta. Dice, ¿es mejor si no hubiera tensión superficial o en algún punto es necesaria para el teñido? Si reduces la tensión superficial de un líquido, el líquido ya no forma esferas. O sea, las gotas de líquido ya no forman esferas y no empieza a formar películas, ¿vale? Y que forme una película, un líquido es bastante bueno porque si yo lo que quiero es repartir ese colorante, si yo lo que quiero es repartir ese pigmento, si el tinte, ¿no es cierto?, sobre mi fibra, pues me conviene tener la tensión superficial lo más reducida posible, ¿verdad?, porque sé que voy a formar película y se me va a repartir mejor, ¿no es cierto?, mi colorante, mi tinte sobre mi tejido, ¿de acuerdo? Eso, entonces, siempre habrá tensión superficial y necesitan el material químico para reducirla, que son tensoactivos, básicamente, esos son los encargados de reducir la tensión superficial, ¿sí? Entonces yo creo que sí es necesario reducir la tensión superficial, ¿sí? Anularla como tal no hay como, pero sí reducirla. ¿Qué es el aclarado óptico? A ver, ¿recuerdas de que los colores tenían tres dimensiones? No sé si es que hacemos un poco de memoria eso. ¿Cuáles son las dimensiones del color? El matiz, que es directamente la percepción, ¿verdad? ¿Qué más era? ¿Se acuerdan? Matiz. Matiz. ¿Qué pasó, hija? No, no sé si es tu hoja. Ah, ¿de papel bombo? Sí. Toma. Me tengo un capricopamita. Gracias, tío. Ay, se me pone de módulo ahorita, a ver. Las dimensiones son color matiz, brillo y saturación, me parece, ¿no? Si no estoy mal. Ya. El aclarado óptico es influir sobre una de estas de las dimensiones del color, ¿no? O sea, a través de químicos. ¿Cómo influyes tú sobre la percepción del color? Cambios en los ausocromos, ¿verdad? Porque yo digo, cambiar cromóforos muy, muy difíciles, ¿verdad? Entonces, aclarado es aumentar el brillo, ¿verdad? O sea, que tengas una sensación de que está más brilloso, que es como más brilloso, ¿verdad? Y, pues, óptico es, pues, ya te digo, por la parte de la percepción visual que tienes, ¿no? Entonces, va un químico que va a tener sobre incidencias sobre el ausocromo de tu colorante, donde va a parecer que está como más brilloso, ¿no? ¿Cierto? Hay más emisión de luz. Básicamente eso, ¿no? Aclarado. Una buena dispersión genera una mejor concentración. No, no tiene nada, no tiene nada que ver. La concentración es masa sobre masa, ¿no? Es decir, peso del colorante sobre peso de licor, ¿verdad? ¿Esto lo vieron ustedes en general, uno o en general dos? No estoy de acuerdo, no estoy muy seguro. El peso, el peso, cuando veían molaridad, normalidad, relación peso-peso, peso-volumen, ahí vieron lo que son formas de concentración. ¿Sí? ¿Una buena dispersión genera una mejor tensión? Sí, eso sí, de ley. Eso sí, de ley. Ya lo tienen. No, no, no. Profe, yo tengo otra pregunta. Dígame. ¿Cómo se puede reducir la contaminación, o sea, de tela? Porque yo había visto un documental que, perdón, en Bulgaria, o sea, hay muchas familias pobres que compran pedazos de tela que desechan las fábricas para calentarlas en su cocina y que eso genere calor a la casa porque no tienen dinero para nada. Para el calentamiento, entonces, entonces, quemaban la ropa y decían que eso es súper, súper contaminante. Entonces, no sé cómo se podría reducir. A ver, aquí, gracias por la pregunta, Indira Sofía. Aquí hay que ser claros. Estamos viviendo, porque cuando decimos la basura plástica, ¿verdad? Y la contaminación con microplásticos, siempre les regresamos a ver a las bolsas plásticas, a los cispas de cerveza que vienen las latas ahí con los anillos, porque hemos visto las tortuguitas que se contaminan con eso en el mar, a las bolsas plásticas, a las fundas plásticas que utilizamos, a los platos desechables, a los sorbetes, que es parte del problema, por supuesto. Pero nunca les regresamos a ver a la ropa. Y las ropas son fibras sintéticas, ¿no es cierto? A lo menos todo lo que es polímeros, poliéster, expandex y todo el tema, ¿no? La sociedad de consumo nos lleva a buscar de que tenemos que tener cada vez un armario mucho más grande. Grande, 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 cada vez más grande. De los principales regalos que se movieron en estas fechas navideñas son ropa, ¿no es cierto? Que regalamos ropa, 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 ropa. Los armarios son cada vez más grandes. Y, pues, nuestra conciencia se queda algo tranquila cuando, pues, hacemos limpieza del armario y decimos, esto ya no me pongo esto, ya no utilizo. Y, pues, ya tengo que botarlo para ver si es que me compro más. ¿De acuerdo? Y el botar la ropa ya te limpias la conciencia porque lo pones en sacos y mandas a regalar a sitios de beneficencia social, ¿no es cierto? O simplemente, no es común botar la ropa al basurero, ¿verdad? Pero hay mucha ropa que se desecha porque esa ropa que también tú envías a la seguridad social, te iba a decir, a las causas sociales, ¿verdad? De personas que no tienen hogar, pues, va a terminar botándose tarde o temprano, ¿no? Y ese es otro problema de contaminación total porque son fibras, son polímeros, ¿de acuerdo? Y el poliéster, ¿verdad? También tienes poliuretano, o sea, es una locura, ¿no? ¿Cómo evitar? No sé, es que es una respuesta complicada, ¿por qué? Porque necesitas vestir a todo el mundo, sí, pero pídenle a todo el mundo de que no cambie su armario cada uno, cada dos, cada tres años, sino cada seis meses, sino de quién. Sí, porque un sinónimo de éxito es cuánta ropa tienes. O sea, mientras más ropa tengas, mientras no te repitas la ropa en tu vestimenta diaria, bueno, ahora no tanto, porque estamos más virtuales que presenciales, ¿no? Pero ya has de haber vivido eso de que chuta, es que ya me vieron con esta camisa la semana pasada. O ya salí con este vestido en las fotos del bautizo de mi prima, no puedo salir con el mismo vestido en el matrimonio de Juanito, ¿no? Porque ya, o sea, no consumas tanta ropa. Comprarte ropa que te dure más tiempo, ¿no? De que puedas reutilizarla más veces. Eso, por un lado, desde el punto de vista de consumo. Por el otro, yo no conozco todavía ninguna empresa textil de que nos dice a los consumidores cuántas toneladas de CO2 emite por cada uno de sus procesos, ¿no? Es decir, no. Cuando tú vas a ver la ropa, lo que te preocupa es si es que te queda, si no te queda, qué color tiene, y si es que es media exclusiva. Eso es lo que tú vas a ver, la ropa. Algo similar pasa con los celulares, ¿no? O sea, ¿qué celulares? ¿Cómo es esto? Vas a ver el que puedes comprar, el más bonito, el mejor cámara, etcétera, ¿no? Pero lo que voy, nadie, nadie se pone a pensar, ¿no? ¿Cierto? Esas grandes marcas de fabricación de ropa, qué impacto ambiental tiene, cuántas toneladas de CO2 están emitiendo, cuánto están fijando, qué medidas de compensación tienen para el ambiente. Nadie nos lo cuenta, ni siquiera nos interesa. Entonces, y eso sí sería un punto interesante para reducir el impacto, porque cuando se habla de contaminación, hablamos del impacto sobre el medio ambiente de las empresas. ¿De acuerdo? Entonces, ver, no es cierto, cuánto contamina una empresa textil, ¿verdad? Cuántas emisiones de CO2 tiene, cómo levantan sus plantas de tratamiento, qué medidas de compensación tiene, que no sea la compra de bonos ambientales, porque eso es algo que se han inventado por ahí, ¿no es cierto? Que deja tranquila la conciencia de los empresarios. Es decir, ah, pues yo en mis empresas tengo tanto, emito 100, por aquí siembro unos arbolitos, fijo 15, y todos los otros 85 que me faltan, compro bonos. Y ya está ahí, pero bueno. Por ahí podrían ir las cosas, creo yo, ¿no es cierto? Exacto. En la parte de ingeniería se trabaja mucho sobre procesos, que ya te digo, económicamente, energéticamente eficientes, ambientalmente sustentables, ¿no? Y eso es lo que se les trata de enseñar a ustedes. Pero de ahí es todo un círculo, ¿no? Para hablar de contaminación. La fluorescencia, si no hay uno, o le acompañan los blanqueadores ópticos. No, la fluorescencia también es una sensación visual, ¿no es cierto? Algo fluoresce. También es como un color más, ¿de acuerdo? No necesariamente tiene que ver con el blanqueamiento óptico, ¿no? Porque el blanqueamiento óptico, los blanqueadores se dan sobre las fibras. Aquí no estoy tan seguro en esto, pero yo te digo, ¿es sinónimo o le acompaña a los blanqueadores ópticos? Yo creo que no necesariamente. O sea, no algo que esté blanqueado es fluorescente. ¿De acuerdo? Tiene esa sensación de color fluorescente para nosotros. Para el tipo de tela que es impermeable. La tela de superficie es alta y si lo es, ¿cómo la tiñe? No, a ver. La tela impermeable, ¿no es cierto? Es por el tejido que éste tiene y las fibras del material, ¿no es cierto? Lo que causan es del efecto inverso. Es decir, de que sobre la tela se formen gotitas, ¿no es cierto? Se formen, o sea, te cae la lluvia, te cae el agua, ¿no es cierto? No se formen películas, sino que se formen como gotas, ¿de acuerdo? Y esas esferas las puedes tú moverle, o sea, quitarles mecánicamente, ¿de acuerdo? Y es por la interacción de la fibra con la gota de agua que está adentro, ¿no es cierto? Por ejemplo, puedes también tener telas impermeables, ¿no es cierto? Poniendo un químico encima o cambiando de fibra totalmente, ¿no? Eso. Primero la tiñen y después le dan el tratamiento para esto de que sea impermeable como tal. Sí, ahí, por ejemplo, me estás tomando también un poco la lección porque no tengo idea que va primero. O es todo cuestión de la fibra completamente, ¿no? Hay una fibra que es súper famosa, que es del famoso Gore-Tex y el Expandex, que son, veamos, encontramos una imagen de esta fibra. Sí, Gore-Tex y el Expandex, que son los Gore-Tex, que esta es la marca comercial, no sé qué fibra es, pero... Prendas impermeables contra mixtas, las fibra es Gore-Tex, es un textil, ¿de acuerdo? Y está en la Wikipedia incluso, ¿no? Vamos a ver qué dice la Wikipedia. Estas son las impermeables, ¿no? Ah, claro, la marca comercial, el tipo de textil escribe es de membrana, utilizados para la, sí, composición esquemática del Gore-Tex, son varias capas, ¿no? Sí, Subdina Protection, Gore-Tex Membrane, aquí está. Sí, porque te deja pasar la transpiración y que no pase el agua, la protección y la abrasión. Esto es un muy buen tema que me lo voy a apuntar, esta pregunta que me hiciste, ¿no? ¿Cómo logran que la ropa tenga el efecto neón? ¿Algún tipo de específico de teñido, protectores para que dure? ¿Ambas? Es el colorante, ¿no es cierto? Ah, el efecto neón es, qué sé yo, estás aquí con la camiseta negra, no sé si a eso te refieres, y en la luz blanca no ves nada, ¿no es cierto? Pero de repente vas a una discoteca donde hay luces de otros colores y empieza a aparecer aquí el estampado que tenías. Sí, es el tipo de colorante, ¿no? Que emite sobre otras longitudes de onda, ¿no? Sobre, qué sé yo, sobre las luces oscuras, las azules, las ultravioletas, ajá. Y protectores para que dure, sí, claro. Aunque veo que eso no dura mucho, ¿no? Estos que tienen estos defectos ópticos, así brillosos, va pasando el tiempo y van perdiendo esa intensidad, ¿no es cierto? Y eso es química, para que tú pierdas la sensación del color, por eso empezó todo este término así, y es porque el colorante, ¿no es cierto?, absorbe más o absorbe menos de lo que absorbió al inicio. Y bueno, absorción y emisión, acuérdate que lo que nosotros vemos como color, no quiera que este sea, son los rayos que se emiten después de que la luz incidió sobre el objeto, ¿no? Entonces, si después de un tiempo vemos de que ya no emite lo que nosotros veíamos, significa de que hubo un cambio en el ausocromo o en el cromóforo. El cromóforo es difícil, más bien en los ausocromos, ¿no? Y eso se da por las interacciones químicas, ¿no? Que también ya lo veamos a hablar. ¿Ya? Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Si no tienen más preguntas, pues me despido. Que tengan un gran día, chicos. Cuídense, por favor. Cuiden a sus familias, el bicho que anda por ahí. Y estamos conversando, ¿no? Que tengan un buen día. Muchas gracias, Inge, igualmente. Gracias, profe, igualmente.